Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Hugin, el programa para realizar fotografías panorámicas. Vamos a ver ahora el caso más simple, que sería un programa simple, sencillo, de dos fotografías. Como ya expliqué en el tutorial anterior, voy a seguir los tutoriales que encontramos en la página de Hugin, la página principal, aquí en la parte de Tutorials. Entonces hay un pequeño problema, que es que están en inglés. Entonces voy a utilizar la misma explicación de la página, del tutorial, e incluso en los que pueda, pues las mismas fotografías. En este caso, como veis, tenemos abriendo la... perdón, me he equivocado, he abierto el que no es. Aquí, cosiendo stitching, el stitch es como se llama en inglés, agumir, que quiere decir coser fotos. Y entonces vamos a seguir y ya nos dice aquí que puedes bajar las fotos usadas en este ejemplo. Pam, 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 entonces nos bajamos las fotos y seguimos el ejemplo tal cual. Bien, ahora vamos a abrir nuestro Hugin. Y cargamos las dos imágenes que ya tenemos bajadas. Si recordáis, en el anterior son las que bajamos. Abrimos y se nos distribuirán por aquí las páginas según como tengamos. Nos da lo mismo el orden en que las veamos. No nos preocupemos porque Hugin busca la diferente posición de las diferentes fotografías. Como dijimos, aquí podemos ver... ...la posición de las fotografías. Después, cuando nos junta las dos fotografías, también la vemos aquí. Y vemos la posición que ocupan la esfera y el campo de visión que tenemos. Pues bien, ya cargadas las imágenes, vemos que tiene el tipo de objetivo que se ha tomado, que es normal rectilíneo. En el momento cuando sea un ojo de pez, por ejemplo, si no nos lo detecta, le decimos nosotros que es un ojo de pez o un ojo de pez de marco completo. En el caso de grandes angulares extremos, pueden estar aquí. Si es equirectangular, ortográfico, etcétera. Normalmente, los objetivos que se utilizan en la fotografía son o bien normal o bien ojo de pez. La distancia focal que tenemos, que ya la detectó automáticamente y la multiplicadora de distancia focal. También esto lo coge de los datos EXIF. Como veíamos, le podemos hacer que queremos ver todas las imágenes, ninguna imagen. Pero esto es simplemente para localizar las imágenes y qué es lo que se ve de ellas. Pues vamos a darle a la segunda pestaña, que es alinear. Y ya veis que va trabajando él. Una cosa que os llamará la atención, a lo mejor, es que podéis juntar, en este caso, dos imágenes. Y veréis que siempre os faltará una imagen. Siempre tendrá una menos. Aquí hemos cogido dos y da uno. Eso es porque la primera la numera con el número cero. Entonces esto lo utiliza él para coser unas imágenes con otras. Ya veis aquí cómo está situada la fotografía, la panorámica, dentro de nuestra esfera visual. Y aquí vemos la deformación que ha cogido el cuadrado. Si os recordáis, esto era una serie de cuadrados. Y en el momento en que juntamos la fotografía, deforma las fotografías. Ya veis aquí cómo tenían su forma. Y es de forma para que puedan casar una con otra. En el caso de dos es muy rápido, pero a medida que vamos poniendo fotografías, los cálculos que ha de realizar son más complejos. Entonces el próximo paso sería crear la panorámica. Nos indica que las imágenes están conectadas por 30 puntos de control. Ha encontrado 30 puntos. Pero antes de crear la panorámica vamos a jugar un poco con ella. Vamos a ver. Vista previa. Vemos la imagen, pero... Aquí nos muestra los puntos de control. O nos elimina lo posible las diferentes tonalidades que podamos haber cogido. Recordar que hablamos, que dijimos que lo mejor era coger las fotografías, tomar las fotografías en modo manual y todas iguales, para que hubieran los mínimos cambios posibles, tanto en exposición como en balance de blancos. Bueno, para ver mejor el efecto voy a quitar esto. Ya os digo, a mí en principio para estas panorámicas simples no me dice nada. Ahora creo que soy mucho mejor la panorámica. Podemos acercar o alejar la panorámica. Este es un punto que no me acaba de gustar mucho de Juegen, tal como lo tiene planteado. La visión, creo que tendría que ser más fácil poderla... Poder visionar. Entonces muestra los puntos de control, ya veis que están por aquí. El modo de fundido, si lo une por normal o por diferencia, a lo mejor es tenerlo en normal. El EV es el valor de la exposición. Aquí podemos variar el total de la exposición total de las imágenes para ajustarla mejor a nuestras intenciones. Sí, vemos que antes nos ha quedado una demasiado... 13,5 queda demasiado, pues lo vamos a dar 14. Vale, 14 queda más equilibrado. El selector de gris, a la que coloco el rotón, nos da una pequeña explicación donde la haya, que corrige el balanza de blancos. Para que lo veáis, vamos a marcar aquí. Como veis, se va. Vamos a marcar las nubes y se nos ha ido totalmente. Entonces, el selector de gris. Seleccionamos este. Vale, ahora sí. Esto no lo puedo tener muy claro, donde podemos buscar el gris, porque si no, nos puede fallar bastante. Podemos cambiar el valor del fondo. Tengo un gris medio, pero podríamos darle un negro. Y bueno, pues aquí está, a gusto del consumidor. En la pestaña siguiente sería distribución. En distribución ya vemos aquí como lo tenemos distribuido, que es una foto, la que es la otra. Veis, esto sería el editor de panorámicas. Aquí podemos editar los puntos de control. De momento no lo utilizamos. Pero veis, tiene esta fotografía y esta fotografía. Entonces, ¿cómo nos la ha unido? Pues en esta posición, una sobre la otra. Aquí lo vemos perfectamente. Podemos darle más para estudiar. Para ver las fotografías mejor o menos. Pero bueno. Fijemos el comentario. Una línea gris indica que no hay puntos de control. Pero el par de imágenes se solapa. Una línea verde, amarilla y roja, indican una alineación buena, media y mala. Esto tenía una mala alineación. Pero bueno, Hugging lo soluciona. Y selecciona la línea para editar las imágenes asociadas a la pestaña. Es decir, yo hago el clic sobre esta línea. Y entonces me abre la pestaña que hemos visto antes de los puntos de control. Proyección sería la siguiente. La proyección indica cómo vemos nosotros los diferentes... O sea, cómo nos proyecta los diferentes puntos de la esfera que significa nuestra fotografía. Entonces vamos a darle esto aquí para que... No sé si así lo entenderéis un poco. Yo no lo he entendido demasiado hasta que no hice las entidades panorámicas. La proyección hay de distintos tipos. Una es la rectilínea que procurará mantener las líneas rectas en la medida de lo posible. Cuando es una panorámica muy amplia, ya veis, la línea recta... Para mantener una línea recta nos deformará de tal manera que entonces en los extremos se verá la imagen muy deformada, muy estirada. La rectilínea va bien para dos o tres fotos o si son varias fotos que sean muy lejanas y entonces no se note la distorsión. La cilíndrica, veis aquí, la cilíndrica nos mantiene esto cuadrado, pero para mantener la rejilla cuadrada, que era la vista inicial que teníamos, pues tiene que, ya veis que esto, las líneas rectas las curva un poco según la posición. Otra es la equirrectangular. La equirrectangular tiene su interés cuando hacemos fotografía de 360 grados. Entonces sí, porque la equirrectangular siempre la corta a una proporción de 2 es a 1 y entonces todos los programas interpretan que esa proporción de 2 a 1 hemos hecho una fotografía de 360 grados. Otras diferentes, pero para mí de momento la que mayor interés tiene es la rectilínea, para hacer fotos de edificios, 2 o 3. Entonces la cilíndrica en fotos de paisajes lejanos, la equirrectangular y una para la panorámica de 360 y esta de Panini General. Esta Panini General tiene un cierto interés para mí porque entonces indica aquí el centro. Bueno, sí, deformamos el centro de una dirección y otra, pero fijaros cómo van las líneas, se van moviendo la rejilla, con lo cual quitamos la rejilla. Y vemos que me va dando diferentes, diferentes deformaciones. Y entonces sí, esto es a la parte superior de la fotografía. ¿Veis cómo parece casi una fotografía rectilínea? Si no os acordáis de cómo nos iba la rectilínea. Ya lo ves, ya lo ves, y la parte inferior. A veces hay panorámicas que, realizándole una pequeña corrección con esto, pues se ve bastante bien. Normalmente, trabajaremos con la rectilínea o la cilíndrica. Y mover, arrastrar, nos permite mover o arrastrar la posición de las panorámicas. Si quiero que queden las líneas verticales más paralelas, se la puedo mover hacia un lado, o bien la puedo mover hacia otro y que me dé la imagen con una cierta perspectiva, con una sensación de contrapicado. El modo de arrastre es normal, que lo muevo todo, normal individual. Que la muevo una por una. Ahora, las guías, nos da, de la sección que tenemos en visión, nos da diferentes guías. Quizá la regla de los tercios, la que más nos puede ayudar si queremos poner una cosa vertical o horizontal, entonces la podemos hacer con la regla, con las guías. Y, entonces, la guiñada, el cabeceo y alabeo óptico. Esto nos indica de cada fotografía cómo irá. El guiño sería arriba, abajo. Ay, perdón, arriba, abajo. Sería de izquierda a derecha. Veis cómo se van deformando las fotografías según van llegando a los límites del campo de visión. El cabeceo sería en este sentido y alrededor del eje óptico sería en el sentido este de aquí. O sea, vamos a ver. La guiñada sería esta. Ahora, entonces, el cabeceo sería este de aquí y el alabeo sería en, no puedo hacerlo aquí en este sentido, bueno, sería en el sentido este de aquí. Bueno, ya tengo un sitio de aquí donde quiero, pero si os fijáis el recorte, lo que sería el recorte. A ver, permitidme que vaya aquí. Que me gusta más que esté en un gris medio, sí, lo veo demasiado. Bien. En el momento en que le damos al recorte, le podemos dar auto recortar y busca la máxima superficie de imagen posible. Vamos a hacerla un poco más grande. Bien. Ya está, lo más grande posible. Este es lo que os digo, tendríamos que entrar y ajustar. Bien. El ajustar nos llena la pantalla, pero prefiero verlo un poquito así. Entonces, le doy al recorte en auto recortar, no recortar al máximo de la imagen. El auto recorte HDR lo haría cuando junta las imágenes. La guía lo que tenemos y aquí nos indica las diferentes posiciones. Esto lo podemos cambiar de un modo numérico también. Aquí le podemos entrar directamente. O sea, todos los valores, todos los parámetros de Hugging los podemos modificar numéricamente, además de gráficamente. Esto es para volver, para restaurar el recorte a la mayor área posible. Porque ahora, por ejemplo, yo puedo decir que quiero este así, me gusta así, y entonces le doy la mayor área posible. Entonces, lo que le doy auto recortar y me recorta su su máxima área útil. Bueno, pues entonces como lo habéis visto, hemos montado una panorámica. Lo único que nos queda volver al asistente decimos crear la panorámica. Crear la panorámica Nos da aquí la anchura, nos da la altura el formato que lo queremos, lo podemos dar en TIFF, JPG o PNG y la calidad a la que lo queremos grabar. La salida si es una exposición corregida con rango dinámico bajo o si lo hace a partir de pilas o de cualquier ajuste que podamos. Y si queremos guardar las imágenes intermedias, las guardaremos para que veáis cómo quedan y simplemente le damos a aceptar. Entonces, él ya nos indica que se ha de guardar el proyecto le damos al proyecto se nos abre un menú para que elijamos dónde lo queremos guardar en este caso aquí y como veis aquí nos hace el archivo PTO. Bueno, le damos a guardar aquí como queramos que se guarde se guarde el archivo JPG y aquí y ya vamos viendo cómo va haciendo las diferentes que es que lo he hecho aquí vamos a ver panorámicas y aquí tenemos la panorámica que nos ha hecho aquí está la panorámica que no esto es la la primera fotografía y entonces aquí tenemos la panorámica y estas son las imágenes intermedias las imágenes TIFF veis cómo ha deformado las imágenes para juntar para poder juntarlas después y poner rectilíneas y esto es la otra imagen tenemos aquí después el archivo PTO que es el archivo de texto donde va guardando todo lo todos los puntos que ha hecho ahora nosotros si tuviéramos otra panorámica igual podríamos abrir simplemente este archivo PTO y aplicarlo a la otra panorámica otro tema importante que no habíamos tratado hemos dicho veis aquí tenemos el PTO con las diferentes operaciones que ha hecho otro otra historia antes no lo hemos hablado y aquí hablamos de las preferencias en abril las preferencias y tiene varias que más o menos siempre lo dejo en el valor preterminado menos alguna en la general aquí no toco ninguna ¿verdad? en nombre del archivo lo dejo como viene desde la primera a la última imagen así que después qué imágenes tengo que borrar asistente podríamos decir alinear automáticamente las imágenes después de cargarlas a mí me gusta decirle que sea yo quien les diga que me las guarde que detecte líneas verticales quitar puntos de control celeste esto es puntos de control en nubes que tarda un poco más esto los puntos de control periféricos por un método estadístico yo no lo toco no lo marco ya veis que está sin marcar número de puntos de control por su lapamiento le pongo 20 podemos subir o bajar y reducir esto es bastante importante reducir la escala de panorámica final a un 70% de la imagen hemos de contar ahí que se nos van juntando imágenes y cuanto más imágenes juntemos pues mayor es la imagen imaginaros por ejemplo que hacemos una panorámica que consigue 30 fotografías nos puede salir una imagen muy 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 grande en editor de puntos de control lo dejo todo tal cual ángulo de inicio sí que le he puesto activo la búsqueda rotacional que es más lenta pero es más precisa y entonces le he puesto a 20 grados en un sentido y en el otro esto no lo toco ensamblado aquí le decimos qué formato queremos en este caso queremos que en salida sea un formato JPG con una calidad de 90 esto es lo único que he tocado por aquí podemos decir si es TIFF JPG o PNG el procesador lo que tiene el ensamblado 2 tampoco lo le he tocado los programas que utiliza por por defecto le he dejado los que lleva y varios pues también le dejo todo el más o menos igual lo único que hemos visto es el editor de puntos de control no el sobre todo la salida la calidad de JPG y después los el tamaño el tamaño de la escala final esto es lo que hay que tener en cuenta bueno pues vamos a abrir la panorámica que teníamos a verla como era y aquí abrimos la imagen como ves ha hecho una fotografía de apreciable calidad para lo que era la fotografía inicial perfectamente ensamblada ya os digo es un programa muy muy potente aunque no es un programa excesivamente rápido a mí pero todos los otros programas que he visto también tardan un poco menos son un poco más rápidos pero también tardan conforme va aumentando el número de panorámicas tened en cuenta que cuando crea una panorámica ha de buscar las concordancias de cada foto con cada una de las demás entonces esto se va multiplicando de manera exponencial en fin sin nada más que deciros de momento os agradezco muchísimo que veáis los tutoriales espero que os haya gustado que os sea útil y que os animéis a hacer panorámicas tened en cuenta por ejemplo esta es una panorámica muy simple solamente podíamos coger media casa con una fotografía con dos fotografías hemos podido tomar la casa entera esto nos puede ayudar muchísimo en nuestros viajes no hace falta que hacéis grandes grandes panorámicas pero sí panorámicas de dos o tres fotografías son muy rápidas muy sencillas y el resultado después cuando veis las fotos con los amigos pues es muy diferente en fin pues lo dicho muchas gracias y hasta el próximo tutorial